Este viernes la gente llegó a la Arena México, pero esta vez lo hizo para apoyar convíveres a los gladiadores que enfrentan la lucha más difícil de su vida, luego del sismo de 7.1 grado registrado en la Ciudad de México. El estacionamiento de la arena fue el lugar que los luchadores del Consejo Mundial de Lucha Libre eligieron para llevar a cabo el acopio de medicinas, gazas, pañales y demás productos para los damnificados. Al centro de acopio se dieron cita a niños y niñas que caminaban hasta el recinto, donde antes y después de entregar su ayuda podían convivir con sus ídolos, pedir un autógrafo y tomarse la foto del recuerdo. Entre los gladiadores que recibieron la ayuda para los damnificados se encontraban Místico, Choker, Metálico, Hechicero, entre otros, quienes en todo momento se tomaron fotos con los asistentes. La presencia internacional corrió a cargo de los gladiadores japoneses Okumura, Ojima y Mima Shimoda, así como de los estadounidenses Sam Adonis y Flip Gordon para demostrar que en momentos de crisis no existen nacionalidades. Por ejemplo, en caso de Japón, muchos japoneses ya apenas están viniendo, ¿no? Sí, porque muchos japoneses están en Colonia Roma, ¿sí? Por eso, yo de mi parte, yo quiero mucho a México. Por eso, por supuesto, aquí estoy. Por favor, necesita ser fuerza. La gente necesita ser fuerte aquí en México. Estoy aquí, la gente está aquí para ustedes y ustedes subir uno en 85, por eso esto no es diferente. Todo puede ser juntos y todo bien. Con información e imágenes de Francisco Cardelas y David Torres, Notimex.